Un joven fue encontrado con una lesión a la altura de la cabeza tras al sufrir un asalto cuando salía de una conocida discoteca y transitaba por la avenida Giraldes, donde fue abordado por sujetos quienes lo despojaron de sus pertenencias y lo golpearon. Este incidente se registró al promediar las 6 de la mañana en las inmediaciones de la avenida Giraldes y la avenida José y Galvez en la junta vecinal de Pultuque. En el lugar, los agentes del Serenajo de Huancayo encontraron a una persona de 26 años aproximadamente, quien presentaba una herida a la altura de la ceja derecha debido, al parecer, por una gresca. El varón viste un color azul, un pantalón jean y unos zapatos marrones. A las 6 de la mañana, en las intersecciones de la avenida José Galvez y Olaya, se encontró a un sujeto con un golpe en la cabeza, el cual manifestaba haber sido robado después de haber salido de la discoteca del Químara. El joven, que no contaba con identificación, manifestó vivir en Incho y, a solicitud de él, se le trasladó al Hospital Carrión para su atención oportuna. Además, presenta claros signos de ebriedad. Él no fue identificado, solo mencionó que salía de la discoteca El Químara y, al dirigirse a su domicilio, fue golpeado y asaltado por dos personas, quienes se dieron a la fuga. El joven refirió también que vive por Incho, en el distrito del Tambo, y, a solicitud del agraviado fue derivado al Hospital Daniel Alcíez Carrión para su atención.